Déjenmelo un poquito de sol, a ver, abriste. ¿Estamos, maestro? ¿Estamos, hermano? Mira lo que es esto, amigo. Exactamente. Son señores. Esto es buscarle la vuelta, ¿no? Sí, amigo. ¿Qué? ¿Un invento cordobés este? Sí, señor. Mira lo que es esto. ¿Está crudo eso? Sí. ¿A dónde? El sol. A enero. Me parece que está crudo, ¿eh? Sí, mirá. Vamos a probar el señor a ver si está crudo. Bueno, eso, vale. ¿Qué decís vos? No, yo creo que está bien. ¿Está bien ahí? Manda un saludo para... Gracias, gracias, gracias.